Siete nuevas empresas se incorporaron a Desplastifica Miraflores, con ellas son ya 107 en total. Si bien fue a través de un acto virtual, en la práctica implementarán cambios en sus actividades para evitar el tecnopor y el plástico de un solo uso. La ceremonia la encabezó el regidor Jorge Gurmendi en representación del alcalde Luis Molina. Incluso en medio de las crisis que atravesamos, de la pandemia y de todo a lo que nos estamos enfrentando ahora, siguen con las ganas de hacer el esfuerzo de reducir el uso del plástico de un solo uso. Bienvenidos Cold Import, Clon, Krippenberger, La Esquina Wine Bar, Kinti, Raíces Mercado Sostenible, Snicks y Verdana. Ha sido muy especial tener estos siete nuevos aliados que nos han compartido toda la dificultad que tienen, pero no por eso les falta el entusiasmo en seguir aplicando medidas para reducir el plástico en sus quehaceres diarios en sus empresas. Todos están invitados a sumarse a esta campaña municipal. ¡Gracias!